Hola, hola guapas y guapas Y te aviso desde ahorita Si eres un jugador nuevo en Epico 7 Empieza a jugar a partir del lunes O martes, en plan de 2 o 3 de septiembre de este año 2024, porque Con el aniversario Se van a turbo Volar, literalmente echaron Por la ventana un montón de cosas, en plan en buen sentido Porque Va a haber 6 semanas De puros eventos God, con un montón de Recompensas, un montón de cosas que uno dice Tú, guau, fantabuloso Perfecto, ¿no? Primero tenemos Un anuncio de mantenimiento, ¿ok? Sí, 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 el mantenimiento toca el lunes Empieza lo que viene siendo A las 9 de la noche Hora México Y termina unas 2 horas antes del login Donde van a meter un chingo de contenido Que vamos a ver en el video del día de hoy ¿Ok? Rápidamente, aquí hay unos videos Y cositos para ver y analizar ¿Ok? Entonces Primeramente, vamos a ver el videito Que es el resumen de un minuto Y vamos a ir viendo más adelante Hablaron del Epic Dash Que es una especie de Misiones para nuevos jugadores Y viejos jugadores Le van a dar 100 Tiros Moonlight gratis Que son los personajes más limitados Del juego, exclusivos Epic Dash Pass Que no es con dinero Es gratuito Y un montón de contenido Los que hacen ruptura ¡Pum! Más equipamiento Y mejor calidad ¿Ok? Un nuevo evento Para equipamiento Para los jugadores nuevos Que no pueden ser ruptura Hazte cuenta que es una ruptura chiquita Todos los días Va a haber más energía Y más Quick Team Battle Bueno, batallas rápidas Y un montón de contenidos adicionales Dices tú ¡Wow! Una delicia Aparte de las 110 Covenants Que nos vienen dando Por Aniversario Armamento exclusivo De Teneblia Espectral Rico Así facilito Nueva historia secundaria Melody of the Star Rico Facilito Cambios de especialidad Más fáciles de hacer Y eso Que esto es Lopocho Bro Lopocho Y rerun de Eligos Y lo que viene siendo Politis En la rotación Moonlight Un poquito todo es Bodrio En el sentido de que No hay ninguno tan bueno A día de hoy Ninguno de estos se utiliza tanto Pero si te interesa alguno Un rico O sea, no digo que sean malos Yo sé que acabo de decir Bodrio Pero en mi caso personal Tengo la mayoría de esos ML Y no utilizo casi ninguno en RTA Ok, entonces para que lo tengas En cuenta no más Ok, en el video de aquí Lo vamos a ver un poquito En resumen Nos anuncian a Gersati Ok, nuevo personaje Que va a estar disponible Por medallas místicas ¿Cuándo? Dios sabe Porque no dijeron fecha Pero es el próximo ML Más pronto a sacar En teoría Ok, para que lo tengas En cuenta no más Así en plan En pochote Rico Rico, ¿no? Así en plan De Juan humildemente Esto lo vimos en directo Ahí reaccionamos a ello Que dices De ahí Guau, tú me emocioné Bien rico Causa De ahí Aquí un poquito más De personajes Ok Tenemos cambio de especialidad De Miki ¿Qué va a ser? Nadie sabe Pero cambio de especialidad Y ya se ha falta uno Tenemos tiempo ya sin él Tenemos nuevo personaje Que no sé De qué realiza será O de cómo será O puede que incluso Sea como Adin Farmeable Pero nuevo personaje Del episodio 5 Nuevo Watcher Shuri O bueno Shuri de oscuridad Ok De la historia De Ciudad Cero Defectos Entonces bueno Ni tan mal Me gustó la ulti Está God Así en plan Humildemente Aquí un poquito más avanzamos Tenemos avances de la Flan Que ganó el concurso de Fanar Que va a ser un personaje Como pasó el año pasado Con la Lilias de Gala O con Tenebre Fantasía Hace más tiempo Y el Snail Que es un NPC Que hay por ahí Va a ser un personaje jugable A lo largo Y va a salir a lo largo De este año Que va a ser un soporte Ok Para que lo tengas en cuenta Nomás Para que lo tengas en cuenta Y hablamos acerca De los eventos A más profundidad Seis semanas Y personajes Cinco estrellas Para dar y regalar Ok Seis Cinco estrellas Y tres a elección Si Este año No es solo un personaje Son tres a elección El Moonlight garantizado Después de darnos Cien tiros diarios O sea Cien tiros A lo largo Del evento Que son cinco diarios Noventa cajas de armamento Así bien rico Y cuarenta y ocho De nivel ochenta y ocho El evento De Goblin Que mencionamos Hace un rato Mejoras en ruptura Que ya vimos Más buffos De todos los contenidos Tanto en obtención De recursos Como en experiencia Y Ahí va a haber Un login especial Del día de la fundación De Sera Por misiones Vas a poder obtener A Brieg Lo que estás viendo En pantalla Este wey Es sin cinco estrellas Se va a poder obtener Por misiones Y es bueno Incluida Tamarín Viene también En lo que vienen siendo Las conexiones Ok Esto empieza Repito El lunes Entonces Tremendo la verdad Es una locura Lo que están anunciando En esta ocasión Este es un poco más De la extensión Del evento Aquí hablan un poco Acerca de la duración Del evento Del 12 de septiembre Al 28 de Creo que es octubre Es el mes 6 En septiembre 6 de octubre Ok Rico Entonces bueno Aquí hablan un poquito Acerca de los eventos Son misiones Donde vas a poder conseguir Todo este equipamiento bueno Como estarás viendo aquí Misiones Van a dar equipamiento Cositas aquí Y aparte Cuando dejas cierta cantidad De misiones Más Aquí hablan un poco Acerca de los detalles Del evento Que a los jugadores Nuevos 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 Les van a dar Muchos más materiales Iniciales Que a los viejitos Pero es entendible Tienen que ponerse al corriente Sobre todo No te creas Por ser nuevo No significa que a los Que ya tienen rato jugando O apenas van a regresando No les vayan a dar nada También aquí tenemos Lo que los va a dar En el epic pass Bueno Epic dash pass A todos los que son viejitos ya Ok Van a darnos ahí Armamento 24 de 88 Y 90 cajas Para poder crear Y armamento Truco Más materiales De transmutación Y de reinicio Y más personajes Que viene Tu Eso de Fully Deckard Tienes que saber que es No lo han anunciado Pero Es así más Como que un resumen Que hagas tú Guau En plan Humildemente Así En mi opinión Está bastante Bastante bien Como está avanzando Todo esto Aquí Un pequeño Una pequeña imagen Si quieres tomar la captura O incluso ver El video original En el canal de Pix7 De como Son las recompensas Para los nuevos Y las recompensas Para los viejitos O los que tienen rato jugando 100 tiradas moonlight Es un evento Que te van a dar 5 tiradas diarias Repartidos A lo largo de estas semanas Y Cada 20 tiros Te dan una recompensa Llegar a los 100 tiros Te dan un moonlight 5 estrellas Aleatorio El moonlight De elección Va a ser a fin de año Como los años pasados Ok Al menos Puede ser así Y Aquí van a incluir MLS Hasta Politis ML Entonces O sea Si tuviste muy salado Y no te salió nada Pues A la tirada 100 Te va a tocar Lo que viene siendo Pues el moonlight No sumo un ticket Este Es aleatorio Pero puede estar en el proceso Robar algún ML O no Pero Pues De que tienes un 5 estrellas Al final Tienes uno al final Ok Incluye a Politis Este evento de farmeo Que yo le digo La ruptura para nuevos Que me va a pegar unos voces Tienes 10 intentos diarios Para sacar de equipamiento Y ya está De velocidad Crítico Destrucción O vida No me queda claro Si es selección O preestablecido Pero bueno Un evento aquí Que cuando tienes Estas piedritas Puedes obtener Un cofre Un armamento Rojo Más seguido Ok Y estos Yo pensé que iba a ser La próxima ruptura Pero no Parece que se va a ser aplicado En esta ruptura Que tenemos ahorita Del pulpo Así que si no lo has avanzado Échale ganas Mijo Vamos a tener Buffos A lo largo De las 6 semanas Vamos a tener Más batallas rápidas Y ese es el login Especial por el aniversario Ok Aparte de todo Lo que vimos Que son por eventos Y misiones Esto es un login Solo por entrar Ok Tiro Gachapón Piedritas Y un personaje De elección Al 14 día Y un artefacto De elección Del que quieras Ok Listo Listo Ahora hablemos Del contenido De aquí Hicimos un resumen Rápido De todo lo que anunciaron Ahora Historia secundaria Melody of the stars No me queda No me queda muy claro Que tipo de historia Es Pero nos van a dar Este Este collar De aquí Que muy bonito Y todo Pero para allá No sirve Y parece ser que es una historia De estas De álbum Que haces misiones Y llenos una especie De imagen ahí El Epic Dash Pass Junto con lo que vienen Siendo las misiones Dios mío El mi gato Lo que hace drama Claramente Para todas estas misiones O tener acceso a ellas Tienes que desbloquear El capítulo 10-10 Del episodio 1 O sea Pasarte el episodio 1 Completamente Para poder avanzar Ok Ok Entonces bueno Epic Dash Y Epic Dash Pass Entonces bueno Ahí estamos Outer Worldly Chess Exploration Lo que ya vimos previamente Así todo O sea Yo te hice un resumen De todo lo que anunciaron Las notas de patch Ok Y bueno Aquí vienen los buffos De la parte 1 Van a estar aplicados Mejora de carrera épica Aumenta la tasa De obtención De material De testar Ni en cacerías De lunes Lo mío Del 2 de septiembre Al 10 No El 28 de octubre Va a estar Parece que está disponible Aumento de PA Aumento de Oye Parece que están Todos tus buffos Disponibles desde ya Ok Ni tan mal Ni tan mal Para hacerte honesto Bueno Van a estar impartidos A lo largo de las semanas Pero ni tan mal En mi opinión Ni tan mal Tenemos aquí el Dash El Epic Pass Ok Que bueno Este si va a ser Un paquete De lo que viene siendo Armamento Pero es para Tener piedras De restablecimiento Si te interesan De ahí en fuera Puedes esquipearlo O comprarlo Como tú quieras Un armamento exclusivo De Tenebría Que Dice Cambia la condición Dios mío Le da más ataque Como si le hiciera Como si le hiciera falta Al bicho Ok Pero dice Cambia el ataque Y la defensa Los cambios Incrementan en proporción Después de atacar Hay que ver Cómo se traduce esto Pero bueno Son 40 Si tienes Tenebría Rico Si no Puse F Yo no la tengo Mis detalles De las misiones De obtención De personajes De los que ya están disponibles Cambian un poquito Ok Entonces bueno Tenerse en cuenta Que dice La tieria va a ser Un personaje Que se obtiene por misiones Igual ya se obtenía por misiones Pero pues bueno Ahí se mantiene Otros cambios Ok Cambian las recompensas Que dan a los herederos Cuando avanzan Las recomendaciones De armamento Pues ahora sí parece Y bueno Poco más Un poquito speedrun Pero pues Que le vamos a hacer ¿No? Se era Login Lo que te mencionaba Tienes que tener Nivel 24 de cuenta Para reclamar Todo esto Estas son hojitas Piedritas Artefactos Molagoras Que ya vimos previamente Que era todo eso Ok Aquí Los covenants gratis A partir del lunes Compa Rico ¿No? Una delicia También tenemos aquí Paquetes especiales Del día de la fundación Tercera Para nuestros Wallets de confianza Si o que Entonces pues bueno Si les interesan Van a estar disponibles A partir del lunes Aquí también tenemos Cambio de armamento Gratis La duración del cambio De armamento gratis Es este Va a ser Los siguientes Tres fines de semana De lo que Van a ir avanzando Por aquí Ok Entonces pues Ni tan mal En mi opinión La verdad Aquí tenemos También Más paquetes Para nuestro Wallets Y Un héroe Un ticket Moonlight De los dos héroes Más populares Pero bueno Es un aleatorio ¿No? O sea no te dan los dos Te dan uno de los doce Más populares De ahí en fuera Digital merchandising Porque van a sacar productos Dice Ok Y bueno Ya aquí fue la final Que si canjeabas El código Epic Love Pues bueno Te dan este Como te de luna Para el juego Y poco más Un poquito resumen Un poquito Un poquito rápido Pero bueno Notas de parche Pues bien claras Y ahí que Viendo como avanzan Conforme esto Y empieza todo esto El lunes Así que Si no has jugado nada A esto Y un compa tuyo Te dijo que te quiere Meter al vicio Empieza a jugar A partir de lunes O martes Para que te cuenten Las cosas de jugador Nuevo Y tener más recompensas Iniciales Si ya tienes El rato jugando Pues síguele Con lo que dan Y ya está Espero te haya gustado El video Te haya sido entretenido Y nos vemos Guapos y guapas Bye